Me siento en mi sofá, nada va a cambiar Estoy tan cansado de lo que ocurre en la ciudad Estoy aquí sonriendo, estoy aquí muriendo Sin saber qué pasará, sin saber si todo cambiará Salgo a caminar y veo tantas cosas Más de las que te puedas llegar a imaginar La gente está sufriendo La gente no está riendo tal como lo hacía ayer ¿Cómo se olvidó que se tiene que hacer? Extraño todo hoy Incluso ese aroma que me hizo recordar Aquellos momentos que pasaron y no volverán Seguiré caminando a paso apurado Aunque sienta que todo está perdido Estamos perdidos, estoy perdido Estamos perdidos, estoy perdido Sigo estando ahí Sigo sin dormir, sigo sin soñar con el futuro Lo que siento nunca va a llegar No sé qué pasará No sé cómo empezar Esta nueva vida que tanto anhelo Y deseo lograr Sigo estando ahí Sigo estando ahí Sigo sin dormir Sigo sin soñar con el futuro Sigo sin soñar con el futuro Que siento nunca va a llegar No sé qué pasará, no sé cómo empezar esta nueva vida que tanto anhelo Mi deseo lograr, sigo estando ahí Sigo sin dormir, sigo sin soñar con el futuro que siento Nunca vas a llegar